Aprendiste las palabras prohibidas porque nunca consultaste al diccionario de acero inoxidable eran tus tripas a bancarte a un país tan sanguinario con una mano encima de la otra surco de la guerra en los bolsillos estabas en la foto de familia desafiando el aire de los conventillos ni bueno ni malo ni sueño prestado lejos del lirismo afila el cuchillo para cortar en dos la luna llena y alimentar al mundo de posguerra y una noche de julio en medio del árbol corte de un camino empantanado se apareció el demonio y lo corriste con la estampita de San Cayetano fundaste un sindicato clandestino hecho de sudor y de destierro pero los hizo suyos y argentinos con una mano dulce como el hierro buscando el sueño de la juventud te convertiste en un fantasma plena y bueno ni malo amor siciliano Dolce, pariente, vendeta caliente, buscando el sueño de la juventud, convertiste en un fantasma plena luz. Ni bueno ni malo, amor siciliano, buscando el sueño de la juventud. Te convertiste en un fantasma plena luz. ¡Gracias!